Esta mañana también la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la reforma judicial afirmando de nuevo que la elección de jueces y ministros va, que se trata de una reforma constitucional. No admite la presidenta que pueda ser frenada esta reforma, no admite en sus declaraciones que pueda ser frenada esta reforma constitucional. Este es un carril, como hemos dicho, el otro carril es el de la justicia misma que está recibiendo un conjunto de impugnaciones y de acciones de inconstitucionalidad y demás cuestiones que tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia, más el acumulado de suspensiones diversas que se han generado a lo largo de todo este proceso. Así que estamos hablando de dos situaciones muy, muy delicadas y dos carriles que van en línea paralela en este momento y que en algún momento se tendrán que cruzar, en algún momento estos dos carriles tendrán que llegar a un cruce para saber finalmente qué va a ocurrir en México respecto a esta reforma al poder judicial. Nada está escrito, estamos hablando de poderes de la República que están en franca confrontación, poderes del país. Déjese usted personas, que son personas pero representan a los poderes. Le podemos poner el nombre y apellido que queramos a cada una de las circunstancias que representan a los poderes del país, pero se trata de los poderes de la República que están en este momento en grave tensión. Algunos especialistas ya hablan de esta crisis constitucional y las derivaciones que esto pueda tener son bastante amplias y graves, todas ellas. Así que bueno, independientemente de lo que cada quien piense al respecto de la reforma judicial, es indudable que estamos en un momento absolutamente inédito en México de una circunstancia cuyo resultado estará por verse muy próximamente. ¿Qué dijo hoy la Presidenta de la República en relación al tema? Aquí va. La elección de jueces, magistrados, ministros, magistradas, ministras, va. No, ya es una reforma constitucional. Ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección. Entonces no tiene... Ya lo dijo Diego Valadez. No hay... Ya es constitucional. Entonces no... No hay pues ni de amparos o análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma. Entonces la elección va. Eso... Tiene que quedar claro porque fue la voluntad popular expresada en la zona. Hay algunos que no les gusta, pero la mayoría del pueblo lo decidió. Bueno, pues ahí está que la voluntad popular, dice la Presidenta, fue la que decidió todo para discutirse, incluyendo esta expresión que se ha usado una y mil veces respecto al trasfondo de la votación que tuvo lugar precisamente que lo llevó a la Presidencia de la República. Y bueno, se puede discutir todo, incluyendo eso, si se trata o no de una expresión tan directa de la voluntad popular. Pero más allá de la voluntad popular y de sus intérpretes, dice Claudia Sheinbaum, ya lo dijo Diego Valadez, es una reforma constitucional. Bueno, sí, no porque lo diga Diego Valadez, que es un gran jurista y constitucionalista, sino es para remarcar que un jurista del tamaño de Valadez pues está planteando que efectivamente es una reforma constitucional ya vigente, cosa que es evidente. Ayer mismo estuvo en este programa el propio doctor Diego Valadez y dijo muchas cosas. Dijo muchas cosas, igual que dijo muchas cosas Miguel Carbonell en una mesa muy, muy importante, muy interesante, de dos de los más grandes constitucionalistas. Y dentro de las cosas que dijo Diego Valadez, me dijo, Carmen, te dejo este papelito. Y me dejó este papelito, que es un papelazo. En realidad, porque déjeme recordar ahora, porque si Claudia Sheinbaum está citando a Diego Valadez, que es una referencia obligada, pues también tendría que detenerse en lo que está planteando Valadez de esta reforma, de su significado, de lo que representa esta reforma al Poder Judicial. Y lo que estamos viendo aquí en este punto del papelito, que es un papelazo, que es lo que nos dijo ayer Diego Valadez, se aprobó esta reforma sin ser leída. O sin ser leída cabalmente por quienes la aprobaron. En todo el proceso que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, previamente en las comisiones, en los congresos de los estados, en todos los congresos del país, no se percataron de errores garrafales de la reforma constitucional. Déjese usted, déjese usted un momento al lado el contenido mismo de la reforma en su alcance, en sus pretensiones, etcétera. Dejemos a un lado esa parte respecto al contenido mismo. Pero hablemos de los errores garrafales que ya están en la Constitución, porque quien la hizo no tuvo cuidado y quien la aprobó, pues todo indica, no la leyó. Y si la leyó, no la entendió. O si la leyó, no la leyó bien. Eso en relación a la reforma constitucional. Vamos a ver qué pasa con las reformas secundarias que ayer mandó la Presidenta y que hoy mismo ya a las siete de la noche van a aprobar seguramente en comisiones, van a discutir y muy probablemente aprobar en comisiones o en la comisión correspondiente. De ayer a hoy en la noche ya los legisladores van a hacer un análisis profundo, cuidadoso, analítico, ya no digamos crítico de lo que les envió la Presidenta o solo van a aprobar como aplanador. Este papelito que es un papelazo que nos dejó Diego Valadez ayer nos habla de cómo la propia Constitución en el artículo 4 del Poder Judicial hay un artículo 94 que dice una cosa de cómo se nombran a los ministros de la Corte y hay un artículo 97 que dice otra diametralmente diferente. Por eso, como decía Valadez ayer aquí, pase lo que pase en la Corte, si no sucede nada en la Corte, si no pasa nada en la Corte y la reforma se queda como está, aún así, la reforma tiene que ser reformada porque solo en este punto en específico mencionó otro pero me detengo en este. Tiene dos artículos que no pueden ser cumplidos al mismo tiempo, no pueden ser cumplidos porque son distintos para la misma cosa. Dos artículos de la Constitución que resuelven distinta la misma cosa. es decir, el artículo 94 dice se deposite el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia en el Tribunal Electoral perdónme usted, se deposite el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Corte, en el Tribunal Electoral, en los tribunales colegiados, de circuito, tribunales de apelación y de distrito. Bueno, la administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial que es todo un tema, pero no es el punto donde me detengo. Dice aquí el artículo 94 la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de nueve integrantes ministras y ministros y funcionará en pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Eso dice el artículo 94. En la misma reforma constitucional el artículo 97 dice las magistradas y magistrados de circuito así como las juezas y jueces de distrito durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos de manera consecutiva cada que concluya su periodo no podrán ser reascritos fuera del circuito judicial y otras cuestiones. Cada cuatro años dice el artículo 97 cada cuatro años el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la suma corte de justicia de la nación el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. El pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la corte el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Es distinto lo que dice el artículo 97 de lo que dice el artículo 94 de la misma reforma constitucional nada más ni nada menos para efectos del tema de los ministros de la corte de cómo van a ser nombrados la presidencia de la corte cómo se va a renovar de tal o cual manera y esta es solamente una parte pero hay otras partes de la reforma constitucional que tienen igualmente otras contradicciones que se tendrán que revisar y resolver en otra reforma porque si no cómo van a aplicar la reforma si dentro de los documentos aprobados por los congresos y promulgado todo esto por López Obrador tienen estas contradicciones insalvables porque no pueden cumplir los que tengan que cumplir esto las dos cosas del mismo tema así que bueno así están los puntos de discusión sobre esta reforma constitucional que se aprobó como se aprobó que fue para muchos una suerte de capricho de venganza o de intención de instaurar en México bueno a ver capricho venganza del anterior presidente de la república y o intención de generar una circunstancia de poder hiper concentrado y cooptador de los poderes de la república esa es la discusión principal en este momento para qué se quiere hacer todo esto bueno habrá quien diga como muchos dicen que se trata de una reforma judicial para entonces hacer una renovación al poder judicial que permita la democratización etcétera etcétera y las palabras que los defensores de la reforma pues presentan para defender su punto las palabras de quienes critican o criticamos a la reforma pues indican que aquí estamos frente a una intención de otro tipo enfilada a tener en un control absoluto el poder ejecutivo el poder congresional y el poder judicial de la república ese es el principal punto de debate y de discusión que deberíamos tener los mexicanos y las mexicanas frente a lo que estamos qué piensa usted qué cosa significa lo que estamos en este momento viviendo en México una vez que ocurrió lo que ocurrió con la colaboración de primeros siete integrantes de once del INE pero principalmente de tres magistrados del tribunal electoral que permitieron una sobrerepresentación que muchos han llamado espuria o artificial una representación artificial en el congreso mexicano que le dio el setenta y cinco por ciento del congreso en la cámara de diputados a Morena y sus aliados habiendo obtenido el cincuenta y tres ese es el punto de origen como bien explicaba ayer el propio Diego Valadez para explicar el tipo de cosas que están sucediendo y el tipo de aprobaciones a la velocidad del rayo de reformas trascendentes que estamos aquí detenidos en la reforma judicial pero ocurrió la reforma al ejército y la guardia nacional pero ahí viene en camino el tema de los órganos autónomos pero ahí viene el asunto electoral o ya está el asunto electoral en la propia reforma judicial y demás cuestiones así que estamos en un momento sumamente crítico para el país estamos en un momento de definiciones muy importantes que están corriendo frente a nuestros ojos a la velocidad del rayo como digo y que nos obligan como sociedad a detenernos a analizar a calibrar el alcance de todo esto se ha dicho y se afirma que estamos frente a un cambio de régimen cambio de régimen es una expresión muy potente que tendríamos que preguntarnos un régimen de qué naturaleza si se trata de cambiar un régimen con todas las imperfecciones del planeta que le podamos ver al régimen que se ha vivido en México que teóricamente es un régimen democrático que bueno ya tendríamos que llamarle de la manera que queramos pero al final de cuentas un régimen que se ha construido a lo largo de décadas con una transición compleja pero al final de cuentas con definiciones clave como separación de poderes como un sistema de partidos competitivo razonablemente como reglas electorales autónomas órganos autónomos del estado mexicano en fin el conjunto de cosas que se fueron colocando en el andamiaje institucional político y social de México por décadas que ahora bueno pues se pueden estar enfilando no se pueden se están enfilando hacia otro territorio pero la gran pregunta es hacia otro territorio cuyas características son dos puntos ayúdeme a pensar cuyas características son dos puntos discutamos el tema las características de lo que se está presentando hoy para México lo que ocurrió en el sexenio que ya se terminó y lo que está enfilándose en este que empieza que es la continuación del anterior a menos que veamos giros importantes en algún momento bueno pues es algo que tenemos que discutir ampliamente en México porque está pasando todo tan rápidamente estamos con varias pistas de este circo a la vez que la sociedad mexicana tiene que detenerse a pensar bueno qué tipo de cosa es lo que está sucediendo hoy en nuestro país qué tipo de discusión pública es la que tenemos que estar alentando entre nosotros para tener una postura una posición un análisis una exigencia para quienes están gobernando a este país para quienes representan a la sociedad en el congreso en los gobiernos etcétera y nosotros mismos como sociedad y como medios de comunicación estamos obligados a vernos en este espejo a discutir con mucha fuerza a analizar a profundizar a no dejar pasar como si no estuviera pasando algo están pasando muchas cosas y centralmente tendríamos que preguntarnos en qué punto se presenta el futuro mediato e inmediato de México a partir de situaciones como las que hoy estamos viendo cuando vemos a los poderes de la república estar en esta tensión tan fuerte en esto que muchos llaman crisis constitucional la sociedad tiene que decir a ver qué demonios es esto hacia dónde se dirigen las cosas y si es justo para un país realizar acciones a tal velocidad que impiden que la propia sociedad pueda detenerse a discutir analizar y a incidir en lo que está ocurriendo en estos momentos en los espacios del poder en México así que bueno seguiremos informando de los puntos principales de este circo de varias pistas y viendo con mucha inquietud lo que está siendo esta realidad en dos carriles de un poder político que dice vamos voy derecho no me quito y un poder judicial que a su vez está procesando lo que está en el marco de la ley para procesar con un montón de impugnaciones a una reforma al poder judicial y la pregunta en el horizonte de qué demonios va a pasar aquí qué demonios va a pasar aquí va a haber un choque de trenes alguien se va a quitar de esta confrontación alguien va a decir mejor desistamos y que siga su curso una cosa o la otra o habrá espacio inteligencia colectiva inteligencia política para decir a quién le conviene un choque de trenes quién desea para un país un choque de trenes hay inteligencia o no en los actores principales de esta historia para decir a ver detengámonos respecto a la reforma judicial si de por sí como ayer se decía en esta mesa si de por sí por los errores garrafales de la reforma que están ahí en papel se tendrá que reformar la reforma pues si se da esta circunstancia pues no hay capacidad de discutir y de analizar y de plantear una reforma consensuada que involucre realmente al sistema en su conjunto que no solamente a los jueces que también sino a las fiscalías a la policía a todo el entramado que involucra la justicia en México y la criminalidad y lo que estamos aquí viendo con mucha preocupación en el país así que bueno puede que suene ingenua pero yo digo la oportunidad existe y ayer se hablaba incluso Lorenzo Meyer también mencionó el tema de la crisis y oportunidad estamos en medio de una crisis que se va a ir haciendo cada vez más grande no hay más somos capaces de que esa crisis que se va a hacer cada vez más grande se convierta en la oportunidad de este país para realmente hacer una reforma y otras reformas y las reformas que se necesiten que son muchas para que este país funcione mejor o seguimos apostando al choque de trenes o seguimos apostando aquí a ver de aquí quién se salva quién tiene la palabra pues los políticos los que deciden en nuestro nombre los que nos representan pero también la sociedad mexicana tenemos que elevar nuestra discusión y voz para saber qué es lo que estamos aquí viendo y qué es lo que querríamos que ocurra para un país que es el nuestro y que se llama México así que seguiremos informando esta mañana de lo que nos falta por lo pronto hacemos un alto y regresamos con usted y muchísimas gracias siempre al público que se suma a este debate público al público que se suma a esta discusión que tenemos que tener fuerte robusta independiente crítica pues esto hay que discutir las posturas de cada quien y de esto tendría que salir lo mejor para el país así que gracias al público que se suma a la discusión y que está aquí a través de nuestro buzón de voz vamos a ver